Tenemos un nivel de integración de las tecnologías digitales en la vida del día a día, en la educación, en el trabajo, en el entorno familiar, en nuestras relaciones personales, muy alta y, sin embargo, la damos por sentada. Y por naturalizarla, no la cuestionamos. Y nosotros entendemos que la tecnología no es neutral. Es decir, se diseña con un fin, se comercializa con un fin y se extienden unas tecnologías y no otras. Estamos diciendo, vamos a preguntarnos acerca de la tecnología como una forma de entender el mundo en el que vivimos. Es decir, si nosotros nos planteamos que la mayor parte de lo que utilizamos necesita que estemos conectados, es decir, ¿y ese Internet qué es? Esta lógica en la que se mueve Internet nos coloca también a nosotros en una posición. Es decir, somos personas usuarias de Internet, somos personas consumidoras, somos personas productoras de información, de contenidos en Internet. Pero no somos propietarias de los medios de producción, de información, de contenido en el siglo XXI. Entonces, ¿qué nivel de soberanía tenemos? ¿Qué nivel de participación real podemos tener? Gracias. 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 Gracias.